¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque Evan Peters logró meterse en la piel de Jeffrey, originalmente el actor no audicionó para dicho papel, pues de hecho tenía en mente el poder protagonizar alguna comedia romántica. Sin embargo, Ryan Murphy logró hacerlo cambiar de opinión. Por eso hoy te presentamos la razón por la que Evan Peters aceptó interpretar a Jeffrey a pesar de estar aterrado. Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Ryan Murphy, director de The Monster de Jeffrey Story, reveló los deseos que Evan Peters tenía sobre interpretar algún personaje normal en alguna película romántica, tras solo interpretar personajes escalofriantes en American Horror Story. Sin embargo, después de audicionar a 100 personas diferentes, Ryan decidió enviarle el guión a Peters. Me llamó al día siguiente y me dijo, es un gran desafío, es tan difícil que tengo que decir que sí, aunque me aterra, recordó el director. Peters también habló sobre su proceso de estudiar a fondo a Dahmer, destacando que leyó todos los libros y artículos sobre él, así como informes psicológicos, confesiones y líneas de tiempo. Fue un intento de tratar de entender por qué hizo lo que hizo y la lucha que tenía con él mismo, reveló Evan, reconociendo que también analizó el comportamiento físico de Jeffrey, así como su forma de hablar. Luego lo físico sabía que iba a ser muy difícil, tiene muchas cosas externas por la forma en que camina, no mueve los brazos cuando camina y habla, así que investigué mucho observándolo y viendo cómo se movía, y trabajando con pesas en mis brazos, vistiendo ropa, todo tipo de cosas que llevaría conmigo a lo largo del día para tratar de permanecer en él, por lo que sería permanecer en una segunda naturaleza. Y luego creó un compuesto de audio de 45 minutos, que escuché todos los días para tratar de entender su dialecto y cómo hablaba y realmente tratar de entender por qué hizo lo que hizo o cuál era su mentalidad, detalló Peters. De hecho, Nash, quien interpretó a Glenda, aseguró que Evan estaba tan metido en su papel que ambos no pudieron entablar alguna conversación. No llegué a conocer a Evan, porque Evan se mantuvo en su proceso. Creo que tal vez nos dijimos buenos días dos veces porque lo obligué. Me di cuenta que tenía que quedarme en mi carril porque no quería alterar su proceso, declaró Nash. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.